Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir, perdona, es que aún con mi vida eres tú y solamente tú. La mando de explicar, su mano le tomé, y la intenté besar, en mi vida eres tú, tan solamente eres tú. Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar, en mi vida eres tú.